Ok, vamos a escribir es el IPN de Univision Movo en este Sky 6.0 Vamos a acceder a los ajustes del teléfono Y en ajustes vamos a ir donde dice más Más en esta parte o more si es que está en inglés tu teléfono Y aquí vamos a ir a Mobile Networks o Redes Móviles Y vamos a ir a Nombres de Puntos de Acceso o Access Point Name Ok, entonces como aquí hay unos APNs que ya están puestos Hice un video en inglés con los mismos APNs que yo más escribí ahorita Y como ya tiene uno podemos editar Por ejemplo este tiene uno de T-Mobile pero podemos editarlo O simplemente podemos ir a la parte derecha Arriba de la pantalla y escribir uno nuevo Ok, entonces dice New APN o Nuevo APN No hay problema, ahorita regresamos y te digo como vamos a hacer Entonces aquí vamos a escribir los valores que contiene para Univision Entonces aquí en Nombre vamos a escribir lo siguiente Univision con la U mayúscula Así como lo estoy escribiendo, así igualito lo voy a escribir Ok Univision, voy a tratar de enfocar bien en la pantalla para que puedas verlo A ver si alcanzas leer ahí Pero dice Univision, la palabra Univision Luego espacio Y luego este La palabra MOBO Con la M mayúscula MOBO Y luego espacio Y luego podemos usar una paréntesis Y escribimos la palabra OR O-R Luego T-MOBO T mayúscula El guión La M mayúscula M mayúscula Y cerramos con el paréntesis Ok, así lo dejamos Luego decimos OK para salvarlo Y en APN vamos a escribir la palabra Multi-brand M, todo minúscula M, U, L, T, I, V Grande R, A, N, V Así, OK Multi-brand Espero que lo puedas leer bien en la pantalla también Este, decimos OK para salvarlo Y vamos a dejar en blanco APN Proxy Port O puerto Usuario Contraseña o password Server Queda en blanco Y MMSC Vamos a editar Vamos a escribir la siguiente Dirección es H, T, T, P Es H, T, T, P Solamente una P Luego dos puntos Diagonal, diagonal Y luego La letra U La letra B La letra M OK Y luego punto La letra M M S M V Chica N O De Oscar Punto C O M O punto com Y luego diagonal Diagonal Y vamos a escribir M M S Diagonal W A P E N C OK WAPENC OK Esa va a ser la dirección Que vamos a escribir Terminamos Decimos que es OK Dejamos en blanco Proxy Port Se queda en blanco M Share S M M S M M M S M M S M S M M S protocol, entonces lo editas y escribes WAP 2.0, ok, hay teléfonos que pide eso, pero ese teléfono no lo pide entonces acuérdate, si ves ahí una opción que dice MMS port, y luego MMS protocol con esta palabra, con esta palabra protocol entonces vas a escribir W mayúscula la letra A mayúscula, y la letra P de Pedro mayúscula y luego 2.0, ok, pero si no ves, no te preocupes, no tienes que escribir nada este, y aquí en Bitter también se queda tal y como está, ok, entonces ya nomás terminamos de escribir todo lo que teníamos que escribir y aquí en APN Type o tipo de APN vamos a escribir Default y vamos a checar SUPL y MMS ok, entonces ahí está, entonces al poner esto decimos que es ok y si tu teléfono no tiene los tres o simplemente tiene Default, nomás déjalo así Default si lo tienes que escribir, está bien, escribe las tres palabras y en comas juntos, sale como está este, como puede ver todo junto y con comas separando cada palabra y nomás vamos a la parte de arriba donde hay tres puntos a la esquina y lo salvamos ok, una cosa muy importante si en dado caso que no puedes entrar a internet o no puedes mandar fotos simplemente regresa este paso y que deja todo en blanco le dice APN Type o tipo de APN ok lo que lo dejas todo en blanco entonces ya nomás salvamos aquí como está y salimos ok regresamos vemos que aquí está Univision Mobile o T-Mobile entonces hacemos tocamos el circulito para que se prenda y ya en la parte de arriba tiene que aparecer la red ok entonces aquí podemos reiniciar el teléfono apagarlo y lo vuelve a encender y trate de acceder a internet si no puedes entrar a internet entonces este regresa aquí en los mismos pasos redes móviles y aquí dice operadores de red o Network Operators haces un clic aquí y vas a ir arriba le dice Select Manually o Seleccionar Manualmente tú nomás vas a OK y el teléfono va a empezar a buscar contacto con Univision Mobile para registrarlo con la tarjeta SIM ok una vez encontrado las redes disponibles alrededor a veces tiene que aparecer T-Mobile AT&T o otra compañía y luego Univision entonces tienes que escoger Univision si solamente aparece T-Mobile entonces selecciona T-Mobile ok este ahorita vemos que es lo que pasa como ahorita en este teléfono tengo una tarjeta SIM de UltraMobile entonces vamos a ver aquí opciones de UltraMobile pero aquí tiene 2G y 3G entonces yo quiero escoger la más alta que es UltraMe 3G ok y abajo tiene Registered on Network o registrado en la red puede ser que tu teléfono salga con un mensaje negativo que diga Unable to Registered on Network o imposible o no se pudo registrar en la red entonces a veces la tarjeta la parte o la pieza donde lleva la tarjeta SIM a veces no se descomponen entonces no detecta la tarjeta entonces hay que cambiar la pieza para que pueda agarrar señal luego este supongamos que otra de la opción alternativa es que tu llames a T-Mobile AT&T o cualquier compañía donde compraste el teléfono para que ellos chequen el el número de serie o IMEI o IMEI porque a veces ya las compañías empiezan a poner este la lista negra algunas series de teléfonos que a veces la gente lo reporta perdido robado o simplemente no terminaron de pagar el teléfono como ahora ya empiezan a este financiarlos entonces si la gente también no termina de pagar los teléfonos los empiezan a bloquear y así hagamos un liberarlo o desbloquearlo como le llamas no va a agarrar señal le pones cualquier tarjeta SIM y aunque le haces un reset todo no va a agarrar ok porque está en la lista negra hay una opción de de quitar eso hay que pagar dinero este pero si no llama a la compañía y verifica qué es lo que tienes que hacer para que puedan sacar tu teléfono de la lista negra y si ellos dicen que todo está bien con tu teléfono entonces si tienes que cambiar la pieza ok entonces para activar eso es para activar el internet a veces tarda media hora después de que tú escribes el APN a veces tarda media hora para que se active el internet ahora mensajes de foto si no puedes mandar mensajes de foto pide a alguien que te mande una foto primero ok y si ni un así no puedes abrirlos o mandarlos entonces toma una foto y mandalo a tu propio número de teléfono o sea que el número de la tarjeta SIM que tienes puesto en el teléfono a ese número mandas la foto y así se activa ok entonces esos son los tips para activar el internet y mensajes de foto y también también tengo un video de cómo abrir ese teléfono si quieres reemplazar alguna pieza también tengo un video de cómo salir en el modo habla en ese teléfono tengo un video también cómo resetearlo con los botones externos a veces se bloquea la pantalla con un pin con dibujo o con google y no se nos olvida la contraseña simplemente podemos acceder a borrar esas cuentas usando los botones externos del teléfono ok entonces eso ha sido todo en este teléfono sky si tienes alguna pregunta en este teléfono hámelo saber ok y con mucho gusto te respondo cualquier pregunta que tengas ok gracias por escoger mi video y también visitar mi canal si te gusta suscribirte para más modelos que vamos a estar subiendo más adelante ok gracias